Era lo esperado, la ofensiva de Moscú luego del reconocimiento de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes. Un conflicto que según los entendidos se veía venir. Era lo esperado, era lo que ya todo el mundo veía venir 24 horas después que el presidente ruso lo hiciera, aunque con anterioridad dentro del parlamento ruso, la Duma rusa, ya fuerzas políticas le habían pedido al presidente que reconociera a la república. Esa fue la gota que colmó la copa, digamos, en términos de inicio de esta invasión rusa. Vimos el acto de Putin reconociéndole la soberanía y este es el mismo guión del 2008 al reconocer a las regiones separatistas de Adhacia y Osetia del Sur. En noviembre de 2013, el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych, suspendía la firma de un acuerdo de asociación con el conglomerado europeo, lo que provocaba el descontento de la población ucraniana que se manifestó contra el gobierno en protestas en Kiev en lo que se llamó Euromeidan. Las protestas duraron tres meses y para febrero de 2014 las fuerzas de seguridad y unidades especiales de la policía habían asesinado a un centenar de manifestantes. La indignación provoca la huida de Yanukovych hacia Rusia, mientras en Crimea militantes prorrusos se enfrentan a quienes defienden la unidad ucraniana. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. Tras acusaciones de fraude y violación del derecho internacional, la opción rusa se impone en marzo de 2014. En un referéndum en Crimea, el Kremlin firma la anexión a Rusia de la península ucraniana ante la crítica y no aceptación de la comunidad internacional. En la región del Donbass, que incluye Donetsk y Luhansk, los prorrusos forman milicias separatistas y autoproclaman repúblicas populares. Entre los reclamos está la integración a Rusia. Las tensiones se agudizan. Aparte de que hay una población ruso parlante, es una de las zonas más ricas en minerales de toda Ucrania y de Europa. Las minas que hay de carbón, de magnesio, todos los yacimientos minerales que tiene toda esa región, hace de Ucrania uno de los países europeos con mejores recursos económicos para explotar y para desarrollar. Pero más allá del motivo económico, hay un motivo sociopolítico que es el evitar que Ucrania sea un país de la Unión Europea. Tras meses de confrontaciones en septiembre de 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Luhansk firman el llamado Acuerdo de Minsk para poner fin a las hostilidades. Parecía que el conflicto, aunque no resuelto, marchaba sin tambores de guerra. Pero la abrumadora victoria de Volodymyr Zelensky en segunda vuelta en los comicios presidenciales de 2019 no alegró al Kremlin. El joven político no escondía que seguiría llevando a Ucrania a Occidente. Putin, a inicios de 2021, comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. Y en agosto de ese año, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. Moscú no cede y continúa su política expansionista. No sería exactamente una Unión Soviética a punto dos, pero sí sería un imperio ruso dominante, un imperio ruso donde todas estas repúblicas estarían bajo su égide, bajo la influencia política. Serían aliadas de Rusia en las votaciones en los organismos internacionales, formarían parte de una agrupación militar para detener cualquier desarrollo sociopolítico en esos países. Como vimos en Kazajstán, que los soldados rusos fueron, ellos llamaban que había una amenaza externa. Nadie todavía ha podido demostrar de dónde venía esa amenaza externa. Y fíjate si es importante para el Kremlin mantener ese control, sobre todo esa zona, que cualquier amago de los países vecinos, de no estar en la esfera de influencia o porque sienten la amenaza, ellos reaccionan con la violencia. Ya desde finales de 2021, Estados Unidos denunciaba que Moscú preparaba una invasión a Ucrania. Y la Unión Europea amenazaba a Rusia con sanciones. El resto es lo vivido. Desde el 18 de enero de este año comenzó el envío de tropas rusas a Bielorrusia para unas supuestas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas, que a la postre desembocaron en la invasión iniciada la pasada semana. Luis Guardia Radio Televisión Martín.